El objetivo de la Alcaldía de Medellín es que las víctimas del conflicto armado asentadas en la ciudad accedan a recursos, instituciones y programas. Aquí la cifra de estas personas podría ser 250 mil, de las 650 mil que habría en Antioquia. Las organizaciones defensoras de víctimas en Medellín también esperan que estas acciones agilicen la atención básica, protección, prevención y reparación. Esa es una de las tareas a las que se tiene que abocar el país, la Fiscalía General de la Nación, y eso es uno de los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia y a la reparación. Según el Registro Nacional de Desaparecidos, hasta el año pasado en Colombia había 62 mil 745 casos. De ellos, 16 mil 884 se presume como desaparición forzada y la mitad en Antioquia y Meta. Y la Personería de Medellín registra en 2012 mil 600 personas desplazadas intraurbanas.